Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo Chicos, y esta vez estamos de nuevo en Minecraft Y como hacemos siempre, vamos a pasar Un buen rato en el día de hoy Nos enfrentamos a la carrera De la muerte Ay Dios mío, cuánto tiempo hacía que no venía Hasta aquí, hasta este preciso Momento, que empieza la carrera de la muerte Tu objetivo es Pasar el mapa, llegar hasta el final Sin morir, las trampas están controladas Por un señor que trollea mazo Y que nos lo pondrá difícil, bueno un señor Son varios en realidad, hay checkpoint Pero tenemos vidas reducidas Y tendremos que intentar llegar No solo hasta el final sin más, sino hacerlo Rápidamente Para quitar En el top, en el top 3, chicos estoy un poco Desentrenado, este mapa no me suena absolutamente de nada Me he metido un mogollón de mapas aquí desde que no he venido Ah, pero bueno Top 3, tenemos que ser más rápidos que los demás Puede funcionar, yo lo veo Lo único que ya saben, ¿no? Hay bloques ahí de parkour Pues nos los van a quitar Será troll, ojalá nos toque a nosotros Trolear en alguna de las carreras de hoy Eso molaría Activa la trampa, colega Venga, todos para abajo Aquí aprovechamos nosotros Para pasar rapidito Eso es, amigo Y de momento la cosa va bien Vale, hay trampas de flechas A la derecha Madre que no, no las comemos Esa es la buena Y hay gente rápida Pero nosotros no vamos nada mal Ostras No te voy a decir que no me ha sorprendido Sabes lo que te digo, ¿no? Pero no me ha matado Que eso es lo bueno Vale, por aquí damos la vuelta Ojito que hay gente que se lo sabe Vamos De arriba a abajo este mapa TNT Pasamos rapidito Y estos son saltos Que esto lo tenemos Esto es para allá Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Hay un suelo que se va a caer Dios mío Que no me pille a mí Que no me pille Vale, lo tenemos Cuidado que el agua mata aquí Estamos pasando muy, muy rápido Y ojo A una zona de carrera invisible Cuidadito porque estos Bloques nos pueden trolear explosivos No, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vamos a ir rapidito, tío No sé si están activando las trampas por aquí De lo rápido que vamos Pero están cayendo explosivos Madre mía No sé por qué no he muerto No lo entiendo Aún no lo entiendo Pero madre mía Somos rápidos Somos muy, muy buenos ¿Y dónde está? Ese es el portal ¿Será el portal final? No lo sabemos No, aún queda, tío Vale, cuidado que los bloques rojos Pueden desaparecer Si pulsan el tema de la trampa Uy, explosivos Estamos circulando tan rápido por aquí Que yo creo Madre, ya ha terminado alguien Que yo creo que no están activándonos las trampas Y el mapa parece bastante largo, eh Cuidadito, cuidadito, cuidadito Vamos, vamos No me acordaba yo de usar esto, tío Lo deberíamos de haber usado en algún momento Estos son minisaltos Que pueden ver irnos bien Vamos, tío Nos va a ganar esta pava, tío Va a quedar segunda Y nosotros, terceros No se sabe Aún no hemos terminado Se ha caído Es nuestro momento ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¿Cómo hemos quedado? Segundos Segundos para empezar Tío, no me acordaba yo De que las carreras estas Eran tan largas No sé si es que son los mapas nuevos Que son más largos O una sensación mía Pero Vamos a continuar con esto Segunda carrera Y no nos toca trolear Ya sabía yo lo que iba a ocurrir Pero no pasa nada, chicos Ahora que nos hemos acordado De la técnica del salto lateral Vamos a utilizarla Para intentar ganar la carrera Hemos hecho un segundo puesto Es mejorable, sí Con un puesto número uno Es fácil, ¿eh? Matemática aplicada Ya tú sabes, no hay más nada Y esto lo activan Y va a saltar para un lado Pero se ve que no No estoy tan ágil aún Con esas cosas Darme Darme un par de carreras, chicos Y lo conseguiremos De hecho, este mapa me suena Me quiere sonar un poco No sé yo si lo hemos jugado Alguna vez en nuestras vidas Pero de momento vamos bien Vale, eso me mola Los tíos de las trampitas Han pasado de largo Porque están siguiendo a los otros Así que de momento Tenemos Un pequeño hueco Para pasar ¡Madre mía! Ese salto, hermano Eso ha estado muy chulo Y por aquí saltamos Por aquí también No llego, tío Vale, cuidadito Que estos saltos No son tan fáciles Como parecen Ahí lo tengo Vale Que no nos quiten el suelo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uh! Me la estoy jugando un poco Vamos muy, muy rapidito, tío Yo creo que esto se puede hacer Vamos ahí, vamos ahí Que no nos quiten el suelo Vale, lo tengo Lo tengo Ya no nos lo pueden quitar Vale, bien, bien, bien Zona 5 Ahí ha muerto un señor Y nosotros vamos a esperar ¡A que se vaya el agua! ¡Madre mía! ¡Que el agua aquí mata! ¡El agua mata! Mierda, tío Y me pilla en serio La última zona del agua ¡Qué mala suerte! Llevamos algo de ventaja Respecto al resto Eso es lo que yo pienso Pero De eso ahora mismo Nada vale Vale Uy Ya estaba yo intentando saltar Por un lado Y no debería Porque esto lo vamos a tener controlado Subo aquí arriba No nos activan la trampa Y ese tío que se la ha jugado Ha pasado delante Vale, lo tengo Lo tengo, lo tengo Estamos cerca del final Y El que iba delante nuestra Ha palmado Vamos a aprovechar este tiempo Para hacer este parkour Se me da fatal el parkour Chicos, lo sabéis Pero aún así ¡Vamos! ¡Madre mía! ¿Cómo he quedado? ¿Cuarto? ¿He quedado cuarto? ¡Madre mía! ¿Cómo está la peña? Va muy rápido, tío Va muy rápido ¡Me han pasado en el parkour! Otra nueva carrerita, chicos Los que están trolleando Se lo están pasando genial Y por favor Por favor Que me toque a mí Vamos a echar una partida más Además de esta Espero que me toque, por favor En serio Solo quiero reírme un rato Activando trampas A eso he venido Realmente cuando vengo a jugar a esto Es a lo que vengo A que me salgan esas cosillas ¡Wow! Me paso por el forro la trampa Y esta también ¡Madre mía! Vamos en cabeza Tenemos bastante ventaja Y este mapa sí que me suena Este yo creo que lo hemos hecho alguna vez Estoy bastante seguro Esto es por aquí Vale Lo hemos hecho alguna vez Pero obviamente pues estoy un poco desentrenado Y aún así me paso por el forro la trampa Aquí ya no ¡Madre mía! He hecho un salto muy raro Pero me lo he pasado Ha estado muy bien Vale Cuidado con el parkour Que nos conocemos ¡Madre mía! Lo estoy haciendo bien ¡Oh! Y no me pilla la trampa Bien, 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 bien Es el momento de continuar, tío No hay que nos... Vale Vale Has activado el TNT muy rápido, amigo Ahora soy yo el que se rígue ¿Sí? Me río, mira ¡Ja, ja, ja! Tus cactus me la pelan Me lo estoy pasando bien Pero creo que ya me está pillando la gente ¡Vamos rápido! Aquí hay agua Agua maligna, tío No me pillará ¡Perfecto! Otro parkour ¡Madre! En este me he matado yo solo para despistarle Era todo parte de mi plan Porque obviamente ha activado la trampa Sin querer evitarlo No ha podido resistirse a matarme Tengo una carita tan sexy Que me paso por el forro de tu trampa Y esto también ¡Wow! ¡Madre mía, el tío! Yo creo que ni siquiera pude seguirme De lo rápido que estoy yendo Vale, vale, vale Cuidado con el agua Madre mía No sé cuánto nos queda, chicos Pero hay que tener Maldita concentración ¡Oh, Dios mío! Me han adelantado Hay gente también bastante rápida Como nosotros Que somos super pros en la Dead Run Claro que sí, compañero Vale Saltito por ahí Le he copiado la jugada al que iba por delante Que parecía que lo tenía bastante dominado Muro Sorpresa Que parece que no se lo ha comido uno de ellos Y es el que va a quedar primero Si ese hombre no le para Amigo, date prisa Ese tío te va a ganar Y si le matas A lo mejor te gano yo Ya tú sabes No hay más nada Y a mí me pilla la trampa Y seguro que al tío ese no le ha pillado Es que no sé por qué Pero tengo un pálpito De que no le ha pillado Vale No pasa nada, chicos Seguimos a tope Igual hacemos un segundo puesto Bastante merecido Porque menudo carrerito Nos estamos montando Ahí lo tengo Y por esta zona hay que saltar Vale, vale, vale Me estoy queriendo acordar Me estoy queriendo acordar Y podemos ganar ¡Madre! Lo he esquivado, tío Y le he adelantado Vamos, vamos Es el momento, tío Es el momento de hacer esto ¡Pau! ¡Primeros! ¡Primeros! ¡Madre mía! ¡Qué carrera! No voy a hacer una carrera así en mi vida Nunca más ¡Pau! ¡En tu cara, amigo! Hola, compañero Madbuggy ¿Cómo lo llevas? Bienvenido Muerte ¡Madre! ¡Soy la muerte, hermano! Dale, compi Yo te dejo la primera trampa Era lo que nos faltaba, chicos Para el gameplay más épico de la Dead Run Esa victoria Y luego conseguir Ser los que troleamos Esta es mía ¿De acuerdo, amigo? Pásate a la siguiente Porque aquí voy a matar a la gente Con las flechas En cuanto salten ¡Ahí! ¡Pas! ¡Muerte asegurada! ¡El señor Gona! ¡Qué risa, tío! Me encanta Estoy disfrutando como un niño pequeño Y encima aquí hay explosivos ¡Madre mía! Mi compañero ha dejado a todos tocados Para que mueran aquí Solo he pillado a uno ¡Ja, ja! Dale, compi, dale Que yo estoy preparado en la siguiente Esto no sé ni siquiera qué hace Pero lo voy a activar ya ¡Oh! ¡Le ha empujado! Perdón, lo siento Sí volverá a ocurrir Si puedo Te voy a pillar Fuegote Que no les pilla Vale, de acuerdo También hay que tener en cuenta Que este mapa no me sé bien las trampas Pero eso disfruta igual Esto seguro que es ¡Oh! Un muro sorpresa Me encantan los muros sorpresa Porque la gente salta Y se caen Solo se ha caído uno, tío La gente se sabe los mapas demasiado Hay que ir a lo loco Como lo hago yo, ¿sabes? Sin saber nada Aunque de momento Creo que lo estamos haciendo bastante guay Vamos a ver Porque aquí va a haber fuego Se van a esperar ellos Y yo también ¡Vamos, compañero! Dale cañita ¿Hasta el fondo? Pues el Fuegote se lo ha saltado Ese tío Se la sabe toda Ni siquiera sabía yo que se podía Saltar el fuego, ¿sabes? Telarañas Esperamos el momento adecuado Y que se estampen Ahí se ha tirado uno Vale, a ese le vamos a dejar pasar Para que se despisten el resto Quitamos telarañas ¡Wow! Y caen 3 o 4 Buena, compi Seguimos a tope Ya tú sabes Más explosivos Vamos A ver quién es el valiente A ver quién es el que pasa más rápido Yo tengo el botón un poco suelto Ya te lo digo Están planeando saltar Se inspiran Esperad, amigos Así os pillan el resto Y explota más gente Es un plan Muy bueno Hay un tío que le he visto pasar Y luego ha desaparecido Pero los Al menos los que estaban ahí Les hemos impedido el paso un rato Y mi compi Está on fire Activando bastante bien Porque en otras también Me ha tocado gente Que estaba como un pelín empanada Y no activaba nada Trampita por aquí Un fuego, tío Un fuego no me mola mucho Uy, hay un hielo Que mira, en este me voy a quedar yo Compi Déjamela a mí Ahora saltan Ahí está perfecto Qué salto, macho Eres el amo del parkour Madre En el fuego no ha caído nadie Pero aún queda alguna trampa, compañero Dale ahí Que hay un avión Y lo mismo Se puede trolear con ello No, ya está, tío Hemos terminado Detona la nave espacial Ya Parece ser que la gente va llegando Pero bueno Eh Hemos matado mucha gente ¿Verdad, compi? ¡Choca! Y como no, chicos Espero que hayáis pasado un increíble rato Con estas Nuevas carreritas de la Death Run Ha sido increíble Me ha gustado mogollón Y si a vosotros también os ha molado Ya sabéis que ha llegado el momento El momento de dejar amor en este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Live Y esto es Gone in Live Y esto es Gone in Live Y esto es Gone in Live